16 cadáveres en dos escenarios diferentes. En México, la pugna por el poder dentro del cártel de Sinaloa desató horas de tiroteos y dos matanzas en Tepuche, en el noroeste del país. Tras un primer enfrentamiento aparecieron en una camioneta siete cuerpos sin vida y van vestidos con ropas de tipo militar, chalecos, antibalas y armamento de gran calibre. Horas después encontraron nueve cadáveres más en un poblado vecino. Las autoridades atribuyen ambas matanzas a pugnas internas dentro del cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín el Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. Mira claramente hay una pugna entre grupos de la delincuencia organizada en esa área. Los expertos dicen que grupos ligados a los hijos del Chapo, los Chapitos, mantienen un pulso por el control del cártel con su actual líder, Ismael Elmayo Zambada. Si la fractura se confirma, se teme que se agrave la violencia en México, pues de la batalla saldría fortalecido el sanguinario cártel de Jalisco. Aunque el país está semi-paralizado debido a la pandemia de COVID, los asesinatos no cesan. Marzo, con 3.000 muertos, fue el segundo mes más violento registrado. En mayo, aunque las cifras bajan, hubo más de 2.400 homicidios, según el Gobierno.